He sufrido, ¿no? ¡Eres una pendeja, mi vida! ¡No eres nadie! Por mi carácter he cometido tantos errores. Tengo que ir a buscar trabajo porque en esta casa se necesita dinero. No le temo a la vida. Mucho menos a la muerte. Mi hermano es inocente. Quiere que firmemos un contrato. ¡Que se callen! ¡Que se agarren! Porque ahora sí llegó la reina del corrido. Muchos no conocen la verdad de mi historia. Estoy aquí para contar. Una serie inolvidable. Jenny, la vida de una vida. Por Estrella TV.